F de X igual a X elevado a 2X. Para derivarla vamos a usar la derivación logarítmica. Vamos a cambiar F de X por Y y vamos a derivar. Vamos a hacer logaritmo neperiano y usando las propiedades de los logaritmos me quito el exponente. Y ahora si derivo. Hemos dicho que el logaritmo neperiano de Y, la derivada sería 1 partido Y por la derivada de lo de dentro que es Y. Es decir, que Y' partido Y es igual a 2X por logaritmo neperiano de X. Y fíjate cómo consigues tú dos puntos en el examen. Es que... ¿Hay que derivar también por X por logaritmo neperiano? ¿Verdad? Sería 2 por logaritmo neperiano de X más 2X partido X. Es decir, 2 por logaritmo neperiano de X más 2. Te queda que la derivada es Y, que es X elevado a 2X, por 2 por logaritmo neperiano de X más 2. La derivada de... Ah, ¿no qué? La derivada de la primera de la segunda... No partida de la segunda...